Me gustan de confesar, no sé preparar café, ni no entiendo de voz Creo que alguna vez mi piel, juego mal hasta el parque Y jamás uso reloj, y para ser más francés La nieve piensa en ti, como lo hago yo Cuestión de confesar, nunca duermo antes de diez, ni me baño los domingos La verdad es que también, lloro una vez al mes, sobre todo cuando hay frío Conmigo no es fácil, ya dejes saber, me conoces bien No buscaré que hacer contigo, el cielo se cansa hoy a ver La lluvia a ver, y cada día que pasa es uno más parecido ayer Te encuentro por ninguna de olvidarte, porque seguir amándote Resulta que es mejor, cuando hay que hablar de dos, empezar por uno mismo Sabrás la situación, aquí todo está peor, pero al menos un respiro No tienes que decirlo, no vas a volver, te conozco bien El cielo se cansa hoy a ver, y cada día que pasa es uno más parecido ayer Te encuentro por ninguna de olvidarte, porque seguir amándote Tónde estás, gracias, 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 gracias! Siempre supe que es mejor Cuando hay que hablar de dos Empezar por uno mismo